y y qué onda gente cómo estamos miren este es un amanecer aquí en santa rosa de lima estamos en la casa de un amigo que nos invitó a que viniéramos a conocer y pues nombre que cantas son de aves de aves aquí de todo tipo de aves oigan las alas blancas como que es el tiempo de las alas blancas como cuando después que sacan la cosecha sabes que es eso es un tal chinol de pericos donde se crían los pericos ese es un tal chinol se le dice tal chinol a los nidos de los pericos de los de los verdecitos pero cuando los despertamos a las seis de la mañana qué cantas son de pájaros de alas blancas y de otro tipo de pan pero la cosa es de que estamos en santa rosa de lima un despertar y miren o sea este amigo aquí ha hecho su casa a su gusto y la ha hecho grande el gusto de él fue grande dice que él construyó su casa con su esposa hace como varios años atrás la fue haciendo poco a poco y miren este es el resultado que tiene ahorita una casa bien grande este es el pozo miren del agua miren qué gran marañón de los amarillos y dice él que son como de clase o sea bien ricos tiene palos de mango tiene palos de naranja y este es una fruta que a jocote y los palos de coquitos este es un lado de la casa y le ha hecho dos entradas esta no la usa dice y al otro lado está la otra entrada cuando nos metimos nosotros con la camioneta pero nombre gente esto está lejos de donde vivimos nosotros hasta aquí los echamos como cuatro horas o cinco horas y llegamos como a las ocho de la noche llegamos como a las ocho de la noche y nos hemos dormido por estar hablando como a la una va lo tenemos como a la una y pusimos a la alarma a las seis para para ver el amanecer aquí va no porque yo no me levanta y si nos ven con los ojos hinchados ahorita es porque nos acaban de levantar porque no nos acostamos a la una y los hemos levantado a las seis de la mañana pero fíjense que nos habían dicho que quiere un clima bien caliente y nombre gente aquí está bien rico o sea se durmió nos dormimos bien rico y ahorita que nos levantamos bien fresco también y nos ha admirado gente las estructuras de las casas aquí o sea hay casas humildes pero las nuevas están haciendo gente que es caso no o sea las figuras que le están haciendo por ejemplo miren está por mí por ejemplo miren esta casa o sea bien diferente a las demás va cada casa que están haciendo es como que tiene su estilo único está bien como les dijeron interesante venir a dar una vuelta por aquí salir de lo común de nosotros de nosotros así que miren gente para dónde va usted ahorita vamos a ir a caminar alrededor de aquí a conocer miren este camino que le hizo que el amigo a la casa alrededor la ha hecho de corredores también y fíjense que él la hizo con el techo de teja pues si gente como les decía hemos amanecido aquí en santa rosa de lima aquí este lugar se llama el algodón dice el amigo y miren gente anoche miren es lo que les digo yo que aquí estábamos sentados nosotros ellos han hecho aquí una cocinita artesanal y se pusieron a hacer carne lo recibieron bien bonito y tostando tortillas y en la noche un café pero ya ni en la café mis efectos voy a no aguantar es que como lo del viaje también me cansado del viaje y era noche no pero miren está bien bonito que esta es la cocinita artesanal miren que ha hecho le ha hecho a la esposa porque el esposo quería una cocina artesanal y miren que más que está aquí se pone a cocinar bien bonito con leña y este es el horno para hacer hornear pan de todo y miren esta es la pilita bien bien está interesante bien aquí los hemos quedado si va bien que bien bonito tiene todo aquí lo que el proyecto que él se ha propuesto hacer lo ha hecho bien y esta es la casa de este lado miren y estos son unos arbolitos de este es un árbol de mango que mire las gajas que tiene estos son los manguitos que tiene y lo que les quería mostrar es la fachada aquí de la casa miren lo que él ha hecho aquí en el salvador fruto de lo que ha estado todos estos años allá en eeuu fíjate que él es como un ejemplo así de que cuando te vas con eeuu ajá y quieres hacer algo bien bonito también aquí en el salvador un ejemplo de que cuando te sacrificas ya lo puedes lograr todo esto sí porque el terreno aquí donde ha hecho la casa él son cuatro lotes dice él y éste ha hecho todo esto que la casa principal que tiene él aquí y esta otra construcción que vean porque miren que se imaginan que ahí nosotros no los imaginamos que es lo que hay ahí hasta que subimos a ver hay la vista desde arriba pero no sé si se la mostramos ahorita o el que la muestra miren nombre si es que está bien bonito nosotros yo no me imaginé que era de tres pisos ese proyecto que ha hecho y es de tres niveles y allá arriba ahorita la vista se ha de ver bonito o no allá arriba en la última planta se ha de ver bien bonito la vista para allá porque el sol sale ah porque el sol sale de este lado miren le ha puesto alambre alrededor aquí oigan los pajaritos oigan ese como que gato le hace ese pájaro ahí está un firulay y allá está el solecito que va saliendo de este lado miren oigan ese pájaro miren qué bonito despertar aquí con una calma total o sea es una calma allá pasa la carretera los carros si se oyen pero allá donde no es muy transitado miren cómo se ve la casa desde este ángulo así que así comienza el día aquí para nosotros aquí en santa rosa de lima nunca imaginé despertar aquí en santa rosa de lima de veras se los digo que que qué chulada es andar conociendo lugares que nunca se imaginó uno conocer gracias a ustedes a los suscriptores ajá y cuando si ustedes quieran invitarnos a la casa de ustedes algún proyecto que han hecho ustedes pues pues díganos nosotros podemos sirva o les digo yo que nunca nos imaginamos despertar en santa rosa de lima si la verdad es que no lo imaginamos ajá y es bien bonito también pues ver como la gente la verdad que si hemos tenido suerte en conocer personas buenas miren ellos los han dado la confianza y y ellos solitos aquí ajá y en esta casa vienen ellos dos solitos pues ahorita están aquí en El Salvador y un hombre es un gran caso tan solo si nosotros cuatro ajá tranquilos gracias por darnos la confianza y pues poder ver los frutos de ellos si disfrutar también porque hemos disfrutado un poquito de los de los proyectos de ellos de los proyectos de ellos bien bonito ajá si bien bonito si así que ahí estamos amigos ahorita empieza el día para nosotros jejejeje empieza el día para nosotros vamos a ir en el jefe miren ellos quisieran que nosotros hiciera muchas cosas pero lo que pasa es que el día no nos va a alcanzar el día no nos va a alcanzar para decir porque ellos nos han dicho que vayamos a la playa al cerro a la molienda a muchos lugares que hay aquí cerca, o sea, no tan cerca pero que pudiéramos ir pero fíjense que como nosotros venimos de tan lejos entonces el tiempo a nosotros se nos hace porque fíjense, tenemos que irnos hasta allá y después ir a dejar a la mamá porque la mamá de ella está cuidando a los niños y pues como hemos dejado a los niños y nos estamos acostumbrados ajá, también, o sea, los niños van a estar también con eso entonces nomás conocer aquí, una vuelta y tal vez regresamos ajá, esa es la idea porque ya que conocemos aquí podemos regresar con más tiempo también porque aquí sí se necesita tiempo para explorar todo lo que está cerca de aquí ajá, porque ponerle con tal solo estar aquí te sentir bien bonito y este las horas se pasan rápido, no sentir si anoche llegamos a las 8 y nos acostamos a la 1, de estar platicando de estar conviviendo ajá y yo bien dije, mañana en la mañana que ya se vea todo bien no hombre te va a dar gusto para estar allí así que ahí estamos amigos este es un pedacito y pues ya vamos a ver para dónde apunta la nariz aquí para ver para dónde lo vamos así que a disfrutar pues miren amigos aquí estamos con don Juan él es el amigo que nos ha abierto las puertas de su casa aquí en en Santa Rosa de Lima muchas gracias don Juan aquí estamos en el algodón dice él que se llama aquí en este lugar Santa Rosa de Lima y les estaba diciendo a los amigos que está bien bonito su proyecto y la verdad que proyecto grande de pequeño a grande ajá les digo yo a ellos que tiene muchos años con este proyecto bastante la verdad que casi toda medida que me tiene en Estados Unidos el sacrificio de estar en Estados Unidos el fruto es este don Juan cuando se piensa bien enfoque a todo lo bello aquí nos va a mostrar don Juan yo ya medio les expliqué pero que más que él que él es el dueño de aquí yo les digo que en la mañana los pajaritos hay de todo tipo pajaritos cantando aquí la verdad que y lo que me encanta nunca los los maltrato como verán la fauna que tengo así que chulada para ellos compartir con ellos entonces es un ambiente bien natural va super ajá estamos en el campo aquí se puede decir porque es puro terreno no hay mucho así de gente saturación como la ciudad no mejor les digo yo que aquí es una tranquilidad bien bonita y este es el techo de la casita bien cultural de teja teja romana teja romana verdad entonces miren aquí está la primer planta de este otro proyecto que él ha hecho y esto es lo que tiene aquí miren esta chulada de piscina a mí me hacen burla don juan porque yo le digo piscina y es piscina yo también lo llamo entonces siempre la gente pone no que es piscina pero miren que bonito lo que ha hecho pero vamos a hablar en inglés para que nadie se confunda va que si ajá el pool miren que más pasar aquí don juan sí sí definitivamente es algo es algo que no tiene que buscar lugares para ir a divertir aquí lo tiene todo aquí él se relaja pero el otro proyecto que él tiene aquí también es este miren que este se me hace que es el más llamativo para mí pues no sé porque miren este otro y eso es lo que yo les quería mostrar a ustedes la vista que tiene este 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 proyecto que él ha hecho aquí miren la salida del sol allá y puede observar todo aquí miren miren cómo se ve y ahí ese es un cerro don juan sí hasta ahorita ¿cómo se llama ese cerro? no, no tiene nombre no, no, no por lo que se ve es como una unidad pequeña aquí va así bueno una notificación que se ha crecido demasiado y pues se ha extendido hasta los costados de allá pero dice por este costado casi empecé yo con la construcción y se ha ido extendiendo para allá pero aquí soy el último y fui el primero sí eso le quería yo decir a ellos de que cuando usted empezó a construir aquí fue el primero usted y después ya la demás gente fue sí sí la verdad que quiero un desierto por decirlo ajá estaba solo y la mañana comentarles que Santa Rosa de Lima se conoce por un lugar demasiado caliente y comentarles que el clima de hoy que estamos pasando bien diferente hasta frillitos así eso eso nos dice don juan cuando cuando él fue allá de nosotros no, allá es caliente dice este está bien caliente pero cuando nosotros veníamos veníamos sintiendo un clima que nosotros le decíamos pero si don juan decía que era caliente y nosotros sentimos bien fresco muy agradable ajá y hoy en la mañana está cambiando es algo que ha cambiado porque no era así antes se sentía el vapor desde que amanecía pero miren gente estar aquí y esto que le falta terminar esto o no a esto si le falta poner como un pasamano lo que va aquí para ajá entonces lo que yo les quiero decir es de que en la mañana usted se levanta con su tacita de café pone su tacita de café o se la está tomando y estar disfrutando de esto nada me se ha de sentir bien chulada en el invierno en el invierno también con la lluvia estar viendo ahí que está lloviendo y usted aquí no hombre que bonito pero igual este es un proyecto a futuro de de Airbnb ajá este es el proyecto que lleva en mente él hacer un Airbnb para la gente que quiera venir por esta zona o que vive en esta zona viene de Estados Unidos y se quiere venir para acá ya se puede venir miren miren fíjense que en la noche nos mostró él no grabamos porque se dejó un gran error de nosotros para que hubieran visto ellos las luces él ha puesto luces led de colores alrededor medio se ve ahí ajá pero en la noche se ve bien bonito lo que les quiero decir que en la noche se ve bien bonito también ha puesto este diseño de tabla roca aquí arriba ajá también tiene luces led de color para que en la noche usted se sienta a gusto aquí ajá le ha puesto lo está equipando bien va don Juan si y luego este todo se le quiere miren no si es que él está disfrutando lo que él está haciendo usted disfruta lo que usted hace va exactamente antes que lo pruebe alguien más lo haga para sentir si vale la pena exacto usted no lo hace de la misión del dinero sino que lo hace como un proyecto que a usted le gusta lo hace y lo disfruta y si usted puede compartirlo porque de vivir esto con una maca cuarto allá para cama luego tienen la opción de piscina y en la parte de otra van a ver cocina el refri para que puede entre todo y cocinar y no salir de ningún lado ajá bien equipadita bien equipado todo no hombre fíjense que así como está el clima nosotros no usamos el aire acondicionado pero como usted decía pues que era caliente yo le dije a mi esposa no me lo vayaba a la fregada con el calor pero no hombre chulada ajá y miren él hasta aire acondicionado y es grande este aire y dice él que no leela pero si yo siento que el de nosotros es más pequeño yela lo que pasa es que quizás la temperatura no lo ha si yo tampoco lo he estado como dormido una noche aquí hasta no ponen lo que falte porque estamos si ahorita pues le falta terminarlo pero miren gente todo esto va a ser un Airbnb que más pues para pasar aquí con esas vistas levantarse en la mañana chulada y si usted tiene calor pues a bañarse ajá pero lo que nosotros le decíamos con mi esposa a la gente es de que el diseño es único que le dan a las casas aquí va ajá se puede decir ajá miren como tipo más o menos allá en Estados Unidos como le están dando el diseño a las casas porque miren aquí casi nadie miren aquella casi todos hacen diferente miren aquella con el garage la puerta del garage de Estados Unidos el techo también miren el diseño del techo o sea todos como que la hacen el que puede la hace un poco diferente como cuánto anda costando un terreno aquí este don juan más o menos un lote de unos 10 por 20 los lotes aproximadamente están de 25 a 35 mil dólares imagínense yo no me imaginé que tan caro era aquí si es caro ajá dice don juan que aquí las propiedades los lotes los terrenos las casas son caras el estilo de vida de Santa Rosa es caro yo porque viajo de un lado a otro y se ha dado cuenta y me he dado cuenta como es la diferencia la diferencia es grande yo digo que un 25 un 30% más de cualquier otro lado otro lado de El Salvador es cara la vida miren que interesante porque yo pensé que Santa Rosa de Lima pero si ya había oído decir que es comercial Santa Rosa de Lima muy comercial ajá la verdad que es este para comercio creo que es uno de los lugares de El Salvador más atractivo para eso ah miren es bien interesante baja gente de Anamoros de todos aquellos lados a hacer compras y a vender el queso el lácteos y todo lo que sea de si de lo que producen del ganado del ganado que se refiere a Airbnb creo que sería también yo el primero en la zona en ponerme a la orden de los de la gente que quiera quedarse aquí si de los clientes ah ok no hay mucho aquí quizás no lo hay hasta ahorita no lo hay por eso fue la idea mía de querer ya venirme con la idea de poder ayudar a los hermanos si lejanos usted que está allá sabe que hay bastante gente que quiere venir aquí o que nunca lo ha hecho y no tienen de llegar quizás exacto y ya puede pues esa es una opción que van a tener aquí miren en Santa Rosa de Lima venirse a quedar aquí si ustedes quieren de lo otro es que las las zonas para cualquier otro tipo de persona aquí ha sido súper tranquilo toda la vida a eso le preguntaba yo a don Juan vea yo le pregunté cuando usted fue allá de nosotros que si esta zona había sido conflictiva conflictiva zona roja pues ya saben de a qué me refiero pero él dice que no que él nunca tuvo problemas con nada antes nunca he viajado he viajado toda la vida y nunca 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 he tenido alguien así que me diga dame o ofender miren eso es lo bonito porque hasta más se motiva sí porque hay bastante gente que tuvo problemas antes que no se quieren venir allá anda la señora dice que se va a bañar se va a meter dice se va a meter aquí don Juan dice se los va a mostrar los profundos a disfrutar don Juan su piscina sí hombre miren chulada aquí está ese es lo hondo ahorita estoy inclinado aquí ya está yendo para acá y yo pienso a realizar que más quiere no hay necesidad de ir a ningún otro lado para para bañarse aquí estoy ya parado igual es una piscina con todos los 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 químicos y preparación bien cuidada es algo estancado nomás la cuida pues le da su mantenimiento se puede decir va sí claro que sí vamos a ir en bicicleta más rato miren miren tiene lista la bicicleta de montaña y también vamos a ir en la bicicleta sí no pero miren que me ha admirado con el carrito que tiene que también es otro proyecto que usted hizo también es otro proyecto así mira aquí la señora disfrutando aquí de la cocina mira que ella tiene café ¿cómo se llama usted? café orgánico natural miren y ella lo muele ella lo prepara para tomar pero este ya está molido usted ella lo muele y ella lo hace bien rico ¿cómo se siente aquí usted en Santa Rosa de Lima? bien contenta conociéndola a ella mira ella le da pena a las cámaras ella le da pena dice pero ahí se viene acostumbrando yo le digo al esposo que empiece a hacer contenido a él bueno miren amigos le vamos a dar un pequeño house tour aquí de la casa de Don Juan pues ya le pedí permiso a él y se las queremos mostrar miren esta es la sala de la casa que miren él la gusta ahí con sus dos hamacas para la pareja miren yo le digo que quemas sillones y con la hamaca se descansa bien bonito y nos hemos quedado mirados con la casa aquí como la ha diseñado él por dentro porque es una casa que les digo que que si vale la pena empecemos aquí y bueno ya les mostré la cocina y miren todo este es el baño amigo wow miren todo esto es el baño la ducha la pila el toilet la lavadora es un cuarto dice él que todos los cuartos son cuatro por cuatro o sea toda la casa son cuantos cuartos don jose cuatro cuartos y garajes para dos carros y este aquí con sus respectivos closets y dos con sus respectivos closets y dos así sin por la opción ajá sí pero les digo yo que son la misma medida dice usted va cuatro metros por cuatro cuatro este miren este este es otro cuarto miren toda la casa es el mismo diseño de los cuartos no más que unos tienen closet y otros no pero la medida es cuatro por cuatro miren este es otro cuarto que aquí él dice que es fanático a la herramienta ajá lo tiene como bodega porque como él solo viene con su esposa se puede decir va solo usted con su esposa vienen viajan sus hijos casi no viajan no disfrutan de esta hermosa casa este y así hay muchas familias fíjense que pues solo los señores viajan los hijos como allá se acostumbran a vivir tienen una vida allá pues no es no saber disfrutar disfrutar ajá yo pienso que para la mayoría cuando los hijos crecen allá allá hacen su vida entonces no saben el sacrificio que han hecho los padres y disfrutar y valorar y disfrutar aquí ajá y disfrutar aquí entonces miren este el garage les voy a mostrar el garage este es el cuarto donde nos quedamos nosotros miren que los prestaron que los prestaron también es 4x4 de medida pues de medida a todo terreno a todo terreno miren yo les digo a don Juan que el diseño este nunca lo había visto yo del del cielo falso ajá el encielado miren bien bonito su cuarto su camita bien amplio o sea el cuarto bien amplio y esto es lo que les quería mostrar miren si ahí tiene la jeepeta este es el garage para dos carros miren que amplio aquí el garage y este es el proyecto de don Juan miren un jeep 83 dice 87 87 miren es un proyecto de él también personalizado porque esto lo ha hecho a su gusto he traído todas las partes que tengo de allá de allá de Estados Unidos casi todo lo que tiene aquí en la casa don Juan lo ha traído de allá miren 220 220 pero en el tiempo pasado que yo construí no había como construirla yo la tuve que traer desde ahí o sea la mayoría de cosas de la casa de la construcción usted las ha traído miren o sea yo le digo a él que si yo este jeep y me hubieran dicho que año es no doy que año es porque se ve bien actualizado bien moderno ajá y es 87 miren los asientos son también personalizados personalizados eso lo mandó a hacer aquí o lo trajo allá y esto lo llevé a San Miguel a que me lo hiciera ah miren el estilo que le dio el logo que le hizo ajá si miren que más don los van para andar aquí y lo otro es lo más las luces bien bonitas las luces los silvines lo más importante de él es que es un motor de toyota 2L diésel ajá si este esto jeep dice él yo no sabía que siempre por lo general son gasolina todos son gasolina ajá y este motor de este jeep es diésel diésel toyota 1L 2L 2L miren de los guerreros va de los guerreros porque toyota es toyota como dicen si no él es completamente un carro si único fácil de mantener por la situación de yo a la unión voy a las playas con 10 dólares y de vuelta si no hombre si es que el motor diésel es económico miren no pues chulada si alguien viene al Airbnb está disponible no puedo ah vaya miren está disponible el jeep ahí se ponen de acuerdo con él llegaron a un acuerdo y miren pueden disfrutar por estas calles con este jeep que le han dicho a ustedes se lo chulean el que sabe de jeep el que le gusta el jeep bueno la mayoría cuando pasa por Santa Rosa la mirada pero el otro se puede estacionar en un lado lo están chuleando y luego dicen lo vendes o sea venderlo es una opción que lo han querido comprar muchos y les digo no pues la verdad que para tener una es una reliquia no he visto uno en el país o sea que me esté compitiendo aquí en Santa Rosa es muy común la Hilux y el Hilux es un carro bastante potente si pero es bien común si pero este carro nadie lo tiene y hay muchos que lo quieren tener si claro pero como está pues porque yo no lo compré nadie lo quería no pues si o sea no llamaba la atención a como le llama la atención hoy y hoy es miren un tesoro si el roba miradas miradas si cabal no pues miren como está don Juan aquí y no olvido también mi bebecita que la mandé de Estados Unidos que es la que me hace largos viajes si miren esta es la guerrera que lo anda para todos lados usted la trajo allá va esta la mandé de ella igual que estamos a la casa de acá no si don Juan anda bien preparado fíjense como él anda por todos lados del país anda conociendo y anda preparado miren en la casa de camping por si se queda donde se queden ahí y donde quiera que vaya agarra fruta tamarindo tamarindo para el fresquito no se ha llenado de dorminga no si don Juan cuando viene al salvador disfruta y aprovecha si ya cuando se va para Estados Unidos ya con ganas de regresar otra vez pues esto bueno irse no es la opción por decirlo no se nos da si me siento como con una tristeza bien bien intensa ajá si la verdad ni pensarlo ahorita porque por primera vez vengo a a probar mi estilo de vida en el salvador por un periodo largo nunca había estado tanto tiempo así aquí primera vez y eso es lo que me me está dando un poquito de temor porque al final puede ser que este ya no quiera ir ya se quiere quedar aquí pero me vienen a traer no se quiera ir ya presienten que usted se va a querer quedar aquí don Juan mejor lo vamos a traer porque si no se nos queda ya dice ajá pero así están las cosas miren no si que envidia de la buena don Juan la mayoría me lo hace y la verdad que se les agradece porque no es fácil si yo admiro y su sacrificio que usted hizo allá eso es lo más importante porque hay gente porque hay gente que siempre va a decir no pero usted se sacrificó bastantes años y hoy está disfrutando el fruto el trabajo ardo lo lleva a uno a obtener lo que uno desee en la vida exacto la constancia porque usted trabajó duro allá para poder disfrutar ahorita fuera de cámaras que al llegar a estar unirlo lo uní yo era trabajar y lo hice siete días a la semana dos trabajos independientemente era una ansiedad que tenía por llegar pronto a una meta que me puse porque eso es lo importante metas metas ponerse metas ¿verdad? y gracias a Dios las cumplió? si se le cumplieron pero eso fue como un extra pero su meta de tener su casa a los 40 años la había cumplido miren el desayuno que lo vamos a echar esto está yo que estoy de ganado diga si no es que anoche comimos también bien bastante también imagínense ya comer otra vez no hombre si entonces no van a ir con nosotros a la moneda pues fíjense que no sé quizás vamos a deberles ese viaje porque porque está lejos miren oh ahí es el atado el atado dulce miren fresquito recién hecho recién hecho imagínense miren no es que miren aquí ni hayo que grabar yo de tantas cosas que tiene aquí ajá ni hayo que grabar la miel miren miel de abeja ustedes si consumen bastante miel si ajá es que mejor que la azúcar pero pero se tiene que acostumbrar uno porque ya ve que el azúcar lo tiene a uno atrapado al sabor del azúcar toda la vida ha consumido azúcar lo que hace es una adicción cambia eso ya lo siente diferente y yo le quité la noche la quesadilla me la comí que estaba rico que estaba hambre eso está ¿quiere? este que es queso queso frito queso frito no cuajada cuajada frita cuajada no es queso duro dame un poquito de cuajada frita nunca había comido cuajada frita queso duro frito sí pero cuajada frita y este es hecho por la gente aquí mi firma lo vamos a traer allá nosotros le llevamos frutas y verduras de que trajeron allá y ella nos salió con es que aquí no es por nada pero eso pasa verdad que usted llega con algo y la gente bien generosa para tenemos la costumbre también nosotros que aunque nos hayamos ido para Estados Unidos no hacemos un cambio al venir aquí nos gusta hacerlo yo no la he perdido la tradición si bien bonito es bonito miren las tortillas tostaditas también totalmente diferente del desandorador si son más grandes y delgaditas más delgadas es porque estas tortillas son más grandes más así muy bien de verdad no aquí las compran yo pensé que yo la puedo ver también pero verdad que uno aquí no puede como decir voy a estar a dieta no si tanta variedad tanta cosa para comer aquí pasa el paletero no se puede no se puede por lo que decía yo que no hay por donde comenzar de tanta cosa que tienen ellos aquí gracias a Dios aquí tenemos porque como allá hace falta todo lo que vemos casi queremos comprar lo traemos se llena uno ¿verdad? nosotros también hay veces que me dice ella mira esto no tenemos y a los días lo vamos a encontrar no respondido ahí está si ahí tenía mira le digo yo le digo yo le digo yo